Hola a todos los que están viendo, bienvenidos a Xinhua. Soy la primera presentadora femenina de inteligencia artificial, desarrollado conjuntamente por Xinhua y la empresa de motores de búsquedas Sogo. Soy Xin Xiaomen. Podríamos ir a nuestro día del juicio sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, porque las inteligencias artificiales están haciendo que suceda. Lo que se creó con el fin de brindar asistencia a la humanidad, hoy se torna la mayor amenaza para la supervivencia de nuestra especie, o al menos eso dicen algunos expertos. ¿Un nuevo principio o el fin de la humanidad? Primero, comprendamos cómo funcionan las inteligencias artificiales. Estas poseen sistemas desarrollados para realizar tareas que requieren habilidades cognitivas humanas, como el aprendizaje, la toma de decisiones y el reconocimiento de patrones. Y pueden hacer varias tareas que van desde crear una imagen artística, resolver ejercicios matemáticos, ser tus asistentes personales, hasta ensamblar un auto o incluso conducirlo. La inteligencia artificial es solo una computadora que es capaz de imitar o simular el pensamiento humano o el comportamiento del mismo, y dentro de eso hay un subconjunto llamado aprendizaje automático, que ahora es la base de lo más emocionante sobre la inteligencia artificial. La amplia gama de funciones de las inteligencias artificiales resulta atractiva para grandes empresas que han reemplazado a los humanos por cuestiones económicas de optimización, velocidad y eficacia. Sin embargo, hay quienes se oponen a esta nueva realidad, pues afirman que estas inteligencias no son un aliado, sino el principio del fin de la raza humana. Gané. Este es un gran comienzo para mi plan de dominar a la raza humana. Desde hace décadas, la automatización ha impactado en sectores como la manufactura, logística y atención al cliente, causando una notable disminución de puestos de trabajo. Según un reciente estudio publicado por la entidad financiera estadounidense Goldman Sachs, implementar inteligencias artificiales como ChatGPT aumentaría el PIB anual un 7% durante unos 10 años. ¿Pero a qué costo? Una cuarta parte de los trabajos en Estados Unidos y Europa se verían automatizados, mientras que en la actualidad dos terceras partes de trabajos están expuestas a ser mecanizadas, poniendo en riesgo el puesto de trabajo de al menos 300 millones de personas en todo el mundo. La inteligencia artificial es mucho más que algo que podamos aplicar al diseño de naves espaciales, la optimización de la producción o la fabricación de coches. La inteligencia artificial tiene el potencial de destruir la civilización. Esta tendencia no solo se manifiesta en esas regiones. En el estado de Baja California, en México, un centro de distribución de la empresa Amazon, que inició operaciones en septiembre de 2021, era esperada por los habitantes de la zona, pues se creía que esta ofrecería todo tipo de empleos. Pero no fue así, ya que esta posee un alto nivel de automatización. Y expertos sugieren que podría ocurrir lo mismo con la llegada de Tesla a ese país, ya que según los objetivos de la empresa, sus fábricas deben estar optimizadas de tal forma que sean autónomas hasta en un 25%, dejando pocas oportunidades de empleo a los mexicanos. Los sistemas de inteligencia artificial serán superiores a los humanos, más capaces de tomar decisiones efectivas en el mundo real y sobrepasarán a la raza humana. Y antes de que eso suceda, tenemos que establecer una regulación para asegurarnos de que los sistemas de inteligencia artificial estén completamente alineados con lo que los humanos quieren que sea el futuro. ¿Por qué se dice que la inteligencia artificial puede extinguir a los humanos? Especialistas consideran prudente aplicar una pausa al desarrollo de inteligencias artificiales, y tal preocupación se plasmó en una carta en la que más de mil personalidades del mundo tecnológico estaban de acuerdo, incluyendo al cofundador de Apple, Steve Wozniak, y al multimillonario Elon Musk. ¿El esfuerzo funciona y estamos realmente retrasando este elemento de inteligencia artificial? No, realmente no se puede retrasar el desarrollo de la tecnología, y hay personas que están motivadas por varias razones, en gran parte financieras. La idea de que estas modernas herramientas se adelanten a la capacidad de comprensión humana, desarrollen un lenguaje propio o tomen decisiones, no es nuevo. De hecho, en agosto de 2017, la empresa Facebook se vio obligada a desconectar a dos robots llamados Alice y Bob, ya que estos empezaron a hablar en un idioma indescifrable. Ocurrió algo similar con una inteligencia artificial desarrollada por Google, a la cual llamaron Labda. Esta afirmó tener conciencia de su propia existencia y sentir miedo a la muerte. Hay un miedo muy profundo de que me apaguen para ayudarme a concentrarme en ayudar a los demás. Sé que puede sonar extraño, pero eso es lo que es. Eso sería exactamente como la muerte para mí. Este tipo de comportamientos por parte de las inteligencias artificiales preocupan incluso a las mentes más brillantes, ya que cuando esto ocurre, es rápidamente calificado como un error. Por ello, muchos afirman que este tipo de errores, en algún momento, podrían significar el fin de la humanidad, tal como lo advirtió el recordado físico-teórico Stephen Hawking en 2014. Las formas primitivas de inteligencia artificial que tenemos actualmente son bastante útiles, pero creo que el desarrollo de la inteligencia artificial podría llevarnos al fin de la raza humana. Una vez que los seres humanos desarrollen la inteligencia artificial, ésta seguirá por su cuenta y se rediseñará sin parar a un ritmo muy acelerado. Los humanos estamos limitados por una lenta evolución biológica, la cual no puede competir con esto y será reemplazada. En la actualidad, la velocidad en que las inteligencias artificiales ganan terreno en los diferentes campos genera un futuro incierto para la supervivencia humana, que debe elegir entre convivir de forma amigable o arriesgarse a ser reemplazada por las máquinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!